Y bueno, nos convocó otra vez Positivos Matanzas para hacer un body painting alusivo a lo que se celebra hoy, que es la ley finalmente contra la lucha con el SIDA. Acá tratando de demostrar que es una ley ahora argentina, con nuestros colores patrios, con toda una falda intervenida por la gente. Esto, tratamos de que desde lo simbólico, este body despierte un poco la reflexión en la comunidad, en la sociedad, de que bueno, juntos vamos a poder salir adelante con todas estas problemáticas. Hoy es un gran día para nosotros, primero porque el día de ayer, la pintura ley que es para muchos, es un gran logro que venimos peleando. Para nosotros significa mucho porque para muchos compañeros que se quieran jubilar, que quieran acceder a una pensión, decidimos que todavía seamos parte de las decisiones políticas en cuestión de nuestra salud. Tenemos el documento de ONU-SIDA, que nos arroja datos actualizados, que una de cada cinco personas que mueren a causa del SIDA tiene menos de 34 años. Así que nos interpela a las juventudes, ¿no? Hablar de SIDA, hablar de VIH, no solo el 1 de diciembre, sino hablar de VIH y SIDA durante todo el año. Estamos muy contentos de haber podido trabajar todos en conjunto, junto con las organizaciones que trabajan en la temática de VIH en el Partido de la Matanza, y que hacen una gran labor ayudando, aconsejando, acompañando como pares a todas aquellas personas que conviven con VIH. Debemos seguir recordando que el VIH existe, que todavía hay personas que mueren por SIDA, y que en Argentina, al menos, hay un 17% de personas que conviven con VIH y no saben su diagnóstico. La infección puede pasar desapercibida y que la única manera de detectarla, sin haber llegado a la enfermedad, es haciéndose un test de VIH. ¡Gracias!